¿A quién? No, imposible. ¿A Valentina? Imposible. No, es imposible. ¿No me dijiste nada? Es imposible. ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofie. Y hoy tenemos un video que venimos preparando no saben hace cuánto. Finalmente reunimos a toda esta banda. El grupo de Rebel. Hermosas compañeras creadoras de toda América que amamos con todo el corazón. Y hoy vamos a hacer una partida de Among Us o Among Us. ¿He escuchado que tienes que decir Among Us? Among Us. Among Us. No, vamos a jugar una partida de Among Us con... Voy a arrancar. Arrancar. Diana de Descarado. Conder de Conderiname. Sit de Inta. Mini y Moni. Sara y Atenas. Alex, Vincent y Nan. La rompimos toda. La explotamos. Hoy se viene un videazo. Esto va a ser tremendo. Están esperando ahí para arrancar y jugar. Wait. ¿Están esperando? No, sí, esperen, amigas. Pero antes, suscríbanse al canal. Prendan la campanita para que te lleguen las notificaciones. Poné pausa. En este momento te voy a poner pausa para que le vayas a dar like al video. Y deja un comentario también que eso ayuda mucho para que nos encuentren más personas. Pausa. Listo, ya. Listo, bueno. Ahora te decimos que podés ser miembro del canal. También podés contribuir con la membresía. Unirse. Unirse es el botón. El contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Pero tienen contenido diferencial y ayuda muchísimo. Así que por favor compartan, denle like. Húnanse, hagan lo que puedan porque todo suma. Y un montón para que este canal hermoso siga creciendo. Gracias por estar del otro lado. Hoy se viene un videazo. Vamos, vamos, vamos. Grupo de amigas. Yo ya quiero jugar. Grupo de amigas. ¿Se arranca? Espero que estén todas a la altura de las judías. No, van a estar todas a mi altura. Me llegas a matar y rompo todo. Así que lo digo. Muah. Muah. Bueno, dale listo, vamos. Bueno, arranquemos. ¿Estás listas, preparados? Vamos. Listo, va, eh. Ojo. Ojito. No juegas. Ay, esta no la conozco. Ay, esta no la conozco. ¿Lo escuchan? Sí, claro. Que calles. Están muy calladitas. A mí la que más miedo me da es counter porque sabe jugar. Y... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Perdón. Las tareas. Ahí... ¡No! ¿Quién mató a mi esposa? ¡No! No vale decir, eh. No vale decir. Paren, las que se van muriendo, las que se van muriendo no hablen. Yo no puedo hablar. Ahora... Las que se mueren no hablan. La van a pagar. Es todo lo que les voy a decir. Acabo de reportarse a Sara. Acabo de reportar el cuerpo. ¿Quién la mató? ¿Quién vio algo? ¿Quién vio algo? Yo no. ¿Quién vio algo? ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro? Porque Condor dice que... Condor estás muy calladita, eh. Dudo de voz. Yo soy el negro, pero yo no te vi por ahí. No hay ganas. Para mí son Alex y Condor. Yo voy a votar a la madre de familia. Sara y Atela se fueron del juego. Oh, no. Estamos en el horno. No, no, no. ¿Qué hicieron? Familia inocente. Van a matar a los inocentes. Van a matar a los inocentes. Paren, tenemos que volver, chicas. Tenemos que volver a arrancar porque Sara fue la que me mató y me reportó automáticamente. Cerda. Cerda que es. Bueno, basta. Condor, te matamos todas. Pobrecis. ¿Viste? ¡Era impostora! ¡Era impostora! ¡Era impostora! ¡No manches! Bueno, vamos a jugar de vuelta. Vamos. Vuelvan, vuelvan. Dale, vamos. Chicas, nos amamos. Nos amamos. Hola. Ahí va, 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 eh. No. No. Que se calle chingada. Hagan las tareas. Así le ganamos a los... Es que no conozco a este pinche imbato. Y no, yo tampoco. Y estoy ahí metiéndole onda, eh. Así que, por favor. Alex, me está... ¿Quién está siguiendo Nancy? Me está saboteando. Está saboteando. Me está saboteando. Me quiere matar. ¿Qué es esto? Ay, no me dejen sola. Me va a matar. Me va a matar. A ver. Aquí no hay cámaras de seguridad. Disculpen. Sí, hay, hay. Cuidado que hay cámaras de seguridad. Uy. ¿Quién sabotea? Ya nos están saboteando. Puta madre. ¡Corran, corran, corran! ¿Qué chingados hago? Mierda. ¿A dónde voy? Dale, Diana. Ya le puse. Pero no me anda a mí. Para la vuelta. ¡Para la vuelta! Willy, se ha estabilizado. Me está aglúdeme. Yo estoy ahí. Waiting for a second user. ¡Pongan la mano! ¡Pongan la mano! ¡Ya la puse! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí fue! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ahora, este impostor demasiado buenardo. Porque está saboteando cada dos minutos. Alex nos quiere matar. A mí me seguí también. ¿Te están siguiendo? Alex se está muy, muy siguiendo. Alex se está siguiendo mucho. Oigan, no, no, no. Yo arreglé los estabilizadores. Sí, por favor. No me levanten falsos. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? Me volvió a gustar el sonido. ¡Ay, no! ¡Te vi en las cámaras! ¡Te vimos! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, imposible. ¿A Valentina? Imposible. ¡Valen impostora! No, es imposible. Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo, Marco? ¿Cómo, Marco? Yo, yo, yo vi. ¿Qué? ¿Por quién? ¿Quién? ¿Me estás botando a mí? ¿Qué seres del mal? No, no. Mirame los ojos. No te voy a mirar. No, solo una mierda. No. Mirame los ojos. ¿Sos impostora? ¿Qué? Es impostora. Es impostora. Es impostora. Vótela. 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 Ya cállense. Me están mareando. ¿Cómo está quién fue? No pueden. No pueden. Las muertas no pueden hablar más. Las muertas no pueden hablar. Vótela. ¿A quién vamos a votar? Y las que se salieron del juego. Pongan en el chat. Alex, ¿quién fue? Bueno, voten. ¿No dicen nada? ¿Están incumpliendo? Skip, skip. Si no saben ganar skip. No, no votaste. No, no votaste. Voté yo. No, bye. Skip. Ya fue, yo skip. ¿Qué skip? ¿Sos vos? ¿Sos vos, Valentina? Es Valentina. ¿Pueden votar a Valentina? ¿Quién no está votando es cómplice con Valentina? Alex, Nancy, Alex y Mini Money no están votando. Mini Money, Nancy y Alex son cómplices con Valentina. No saben votar. No saben votar. No saben votar. Yo tampoco sé votar. ¿Cómo le hago? Ahí están los monitos que dice quién es impostor. Le picas en el monito, por decir, el de Valen. Y te va a aparecer una palomita. Está llegando la gente a votar. Le das ahí. ¡No! ¡Sí! Nadie, nadie, no. Es Valentina. ¡Qué choc! Ahora me va a perseguir y me va a querer matar. ¡Ay! Solo nos queda un impostor. ¿Qué? Uno, dos. ¡Es Valen, es Valen! ¡Tóquenle el botón de emergencia! ¡El botón de emergencia! ¡Me está buscando! ¡Me está corriendo! ¡Me viene a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me mata! ¡Son unas mierdas! ¿Quién te iba a matar? ¡Valentina, wey! ¡Votemos a Valentina! ¡Es Valentina! ¡No me dejes votar! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya la voté! ¡Vay, Valen! ¡Chao, Valen! ¡Chao! ¡La pusimos a votar! ¡Chao, mi amor! ¡Por favor! ¡Sos la traidora de mí! ¿Sabés lo que más bronca me da? Es que Mini Moni, si no estaban en las cámaras, no se iba a dar cuenta de nadie de lo que dice. Me da mucha bronca eso. Porque a Condor, a Condor la agarré de un saque con toda su familia. Con todos sus hijos. Con todos sus hijos. Dejaste a dos cuerpanos. Sí, yo puedo creerlo. Pero tú querías que les explicara, ¿no? ¿Tú querías que les explicara cómo podían jugar? Sí, yo vi. Pero aguante eso. Exacto. ¿Puedes votar Valentina? Ah, cierto. Bueno, ¿saben qué me voy a votar a mí misma? ¿Te votaste a vos misma? Y sí, porque yo la voto. Valen cinco votos. Miren, van a ver, miren. Va a arder en la lava. Sí, olvídense, fui yo. ¿Vieron? Que bronca. Ganamos. Todo por Mini Moni, que son nuevas. De suerte de presidente. No sé quién me mataron. No sé quién me mataron. Ay, perdón. Fui yo, Sid. Perdón. Pura ciencia. Pura ciencia. ¿Quién era el otro impostor? No, y se fue. Era... Alex. No es cierto. Era Conder. Era Conder. No, si yo a Conder la reventé. Yo la reventé. La reventé. Con toda su familia, pobrecita. Me dio una lástima. Yo también. Para mí lo hace para dar lástima tener hijos. Tipo, como que te da lástima matarla. No, no, no. Solo Hons fue capaz de hacer eso. Sí. Solo quién? Vos hiciste eso. Sí, solo vos. Solo alguien más malvado. Yo voy a copiar a mi amiga, así les doy lástima. Sí, ponete más hijos. Así das lástima. Bueno, todas. Pongámonos todas sombreritos de cumpleaños. No, ¿por qué de cumpleaños? Ya les hiciste eso a la gente. Huevos fritos. Me gusta. Huevos fritos. Me gusta ser un ratero del Carmen, de Tepito. Huevos fritos. ¿Qué es el pan? Bueno, está bien. Huevo frito. Está bien. Huevo frito. Ok. Ya estoy. Yo también. Para los que no saben, se van a donde está la compu y le ponen el customize y ya le ponen un huevito. Me encanta Diana dando instrucciones de todo. La amo. Chicas, amo jugar con ustedes. Diana, son muy didácticas, quiero decirles. Les tengo que decir que amo jugar con ustedes. Bueno, vamos. Vamos. Esta está de locos. Va. Yo no voy a amar cuando tengan que subir el video y no tengan nada listo. ¿Dónde está Condor? ¿La vi? ¿La perdí? Sí, Condor está también con sus hijos. Atena no tiene huevos. ¿Quién se fue? Condor se fue. ¿Te sacó? Párenme, porque no me di cuenta que era. No miré que era porque quería ver quién se había ido. Seré impostora y no me di cuenta. Nos quieres engañar porque eres actriz. No. No. Voy a hacer mis tareas. Oh, no. Oigan, yo estoy perdida en este mapa, de verdad. O sea, no sé. Yo también. No puedo hacer nada. Bueno, ya encontré llenar un garrafón. Creo que soy buena para eso. A mí me sacó, eh. No, Condor te sacó. ¿Por qué te sacó? Yo creo que Diana nos quiere engañar diciéndonos que hizo una tarea y en realidad no la hizo. No estoy haciendo ninguna tarea. ¿Quién es? Sid. Pará, Sid me está siguiendo. Sid. ¿Por qué me seguís? Yo estoy aquí. ¿Por qué me está siguiendo? Estoy en la oficina. ¿Cómo te salí de la nave? Está en la oficina. Yo estoy en la oficina. ¿Cómo te salí de la nave? ¿Y qué oficina? Aquí dice. ¿Cómo entro aquí? Ay, no. Estoy perdida, amiga. Voy a llamar a emergencia. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¡Valentina! Compañeras, compañeras, yo les quiero decir algo. Llamé a reunión para que pensemos una cosa. Sid no está, porque a Sid la hicieron cagar. Condor, bueno. Para mí, yo les quiero decir a quién vi una actitud sospechosa y ustedes me dicen. A Mimi y a Moni. Las vi muy sospechosas, perdidas, sin saber qué hacer. No lo puedo creer. Sí, estoy mal. Las vi... ¿Qué hacemos? Oigan. Votamos a... Que se defienden. Votamos a Mimi. A Mimi y a Moni. Un beso con Valen. Y nos está haciendo dudar. ¿Qué tiene? ¿Mini y Moni tienen algo para decir? Sí. Evalúen la voz de una actriz profesional. Tratando de engañarles. Valen siempre dice quién quiere que sea. No. Está sonando. Todos voten por Valen. Todos voten por Valen. Es el negro. Es el negro. Es el negro. Condor sigue diciendo es el negro. Bueno, está bien. Esquipiemos. Esquipiemos el voto. Pero yo les quiero decir algo. Mini y Moni no las vi nada bien. Las voy a votar mejor. Mini y Moni votamos. Valen, tú me estás haciendo sospechar de ti por esas actitudes. No, no. Exacto. Es Mini y Moni. Van a ver que es Mini y Moni. ¿Cómo estabas Valen? La Valen es como Trump. ¿Qué estabas tú? Yo quiero decir quién moría. Yo quiero decir. Son Mini y Moni. Sara está muy calladita. Sara está muy callada también. Sara de Atenas está callada. Yo te estoy acusando, Valen. No, no, no. Te van a echar por... Uh, Mini y Moni. Ahí sí, sí. Ahí se va Mini y Moni. ¡Joder! ¡Joder, tía! ¡Se han equivocado! ¡No! ¡Es Valen! ¡Es Valen! ¡Es Valen! ¡Es Valen! ¡Es Valen! ¡Qué miedo! ¡Ay, las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! Yo no puedo creer que... Vayan a hacer sus tareas. Vayan a hacer sus tareas. Esta cosa la sacó, Anan. Yo vine a hacerse a alguien a una alcantarita. No confío. ¡Alex! ¡Alex me está siguiendo mucho! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Sigue a Valen. Sigue a Valen. Sigue a Valen. Vamos a seguir a Valen. Sigue a Valen. Sigue a Valen. Sigue a Valen. No, van a ver quién. Oigan, ¿pueden ver mi fantasma? Valen, alejate de mí. Valen, alejate de mí. Sigue a Valen. Sigue a Valen. Sigue a Valen. Sigue a Valen, ¿no? ¿Pueden ver mi fantasma? ¡Los fantasmas no se pueden ver! PZW. Valen me quiere matar, amiga. No, espera. Ahorita se me van a... ¡Mátenla! 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 ¿Pueden ver mi fantasma o no? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Está muerta. Está totalmente muerta. Estoy en tu conciencia, Valentina. ¿Qué es esto? Sara, corre, corre, corre. Nos está siguiendo. ¡Sara, corre! No, Sara también es impostora. ¿Cómo se arregla esto? No, Valentina. No, yo. Ay, chicas, por favor. No puedo más de la risa. No puedo más de la risa. Hace mucho tiempo que no me río tanto. ¿Cómo se arregla esto? Ey, Valentina, ¿quieres sacar a otra persona? Valen y Sara estaban escondidas en un lugar. Abrazadas. ¿Cómo que abrazadas? ¿Cómo que abrazadas? ¿Cómo que abrazadas? Valen, aléjate de mí. Hace mucho que no me río tanto. Ay, Dios. ¿Quién es este? ¿Dónde está el cara? ¡Oh, no! ¡Vi un cuerpo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues Sara! Atención. 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 Encontré un cuerpo en la antena de Alex Vincent. En la antena. Escuchá. Viste alguien cerca. Cuidadito que quedan dos impostores y somos cinco. Así que hay que arriesgar y votar a quién votar. Chicas, para mí son... Sara y Atenas. Yo creo que es Valen. Sara y Atenas. Yo creo que es Valen. Yo voy por Sara y yo creo que es Valen. Pero escúchame. ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana, te estuve una hora encima! Es Sara. Es Sara. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sara, te voté! ¡Sara, te voté! Sara votada. ¡Me voy a votar! ¡Les juro, van a perder! Me está jodiendo que es Atenas. Si no es Sara, si no es Sara, voy por Valen, eh. Bueno, es... Si es Valen y Sara. No, no, no. Me parece... A ver, Sara. Van a ver que no soy yo. No, es Valen. Es Valen. No, no, no. No, no, no. ¿Y por qué nadie cree que es? No, 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 no. Van a ver que es esta. ¡Oh! Es Valen. Es Valen. Es Valen. Sí, sí, sí. Es que Diana no te mató. Les quiero, les quiero decir algo. Les quiero decir algo. Les quiero decir algo. Las calladitas son las peores. ¡Atenas! Sí, exacto. ¡Atenas! ¡Atenas es tremenda! Mi amor, Diana estaba gritando que la agarraba. Diana estuvo gritando... Valentina, es hora de que reconsideres por ti. Me has traicionado. ¡Go! Ese es... El negro. Triste. Bueno, ya acabo de ver a gente en actitud sospechosa. Mi amor, lo siento. Yo ya estoy viendo a gente en actitud sospechosa. Tan rápido, Valen. Sí, ya. Yo cuando estoy viendo dónde están las cosas, el mapa perfecto. ¡No me maten, Diana! ¡No! ¡No! ¡Fue Valen! ¡Fue Valen! ¡Fue Valen! ¡Fue Valen! ¿Qué fue Valen? Valen se murió, la re... P***, encuentrenme. ¿qué pasó? ¡Me mataron! ¡No, mi amor! ¡Te mataron! Ya te mataron... Yacabó de ser... ¿¿Dónde está tu cuerpo? ¡No lo encuentro! ¿Que? ¿Qué? ¡Jubi se mató en mi maiata... Paden. Esperen. Está hablando Konder y quiero escuchar esto. Sí... Mentira Konder. ¿Qué tú has tomado? ¿Que estás diciendo? ¿Cómo la voy a matar? ¿Estás loca? ¡No va a ser la primera que mate. Mentira! ¿Estás in completed? ¿ME estás y... nos están queriendo engañar por ahí yo les aseguro que fue con darme están votando no soy yo le dijo tan seriamente no soy yo quiso vengar y bueno así se hacen las cosas ya no sabotearon ya no sabotearon no puedo creerlo con gracias por querer defenderme listo cuidado cuidado ya yo creo que eres tú quien dijo eso es que es muy sospechado si estás que das vueltas donde mentira si me fui no estoy ni la veo dónde está pero chicas como la están están locas que están diciendo yo no puede ser mataron acabo de ver un cuerpo no sé es donde Esto es una masacre Mataron un amarillito ¿Quién es? Vale, yo también vi Yo también vi ¿Qué? Yo también vi Atrevida ¡Fue Diana! ¡Fue Diana! ¡Es Diana! ¡Es Diana! Fue la primera que reportó ¡Es Diana! ¡Es Diana! Yo no reporté, estúpida Tienen que basarse en estas reales ¿Cómo estúpida? Los muertos no hablan Los muertos no hablan Alguien acaba de gritar Tienen que basarse en hechos reales Diana, votá porque Estás retrasando todo Y otra dijo ¡Ay, voy a votar por ti! No fui yo No se va nadie, chicas Me quiero matir Ah, ok, ok, ok Diana, zafaste, Diana No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Me estás jodiendo! Todos están pisando ¡Alex, yo no te voy a sacar! ¡Me dan miedo! ¡Diana nos está siguiendo! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Ayúdenme, me va a matar Yo te estoy acompañando, Alex Nada más Les quiero seguir hasta ¿Cómo que no? Oye, yo no sé hacer una pinche tarea, eh ¿Cómo no? Una puerca tarea no he podido Bueno, solo hice una Es que no le entiendo No, no le puedo creer Chicas, le pueden dejar en el segundo a Condor Que fue quien realmente hizo el descargo Que la vio matarme en el primer segundo del juego Y ninguna la votó a Sofía Condor, ¿qué pasa? Condor, por favor, a mí Estoy muy indignada Bebé Condor, yo sí te hice caso Fue la única que vote por ella Gracias, Dianita, gracias Quiero decir algo Quiero decir algo Mini y Moni jugaron increíble Yo les dije que iban a jugar increíble Y juegan increíble La verdad Bueno, no confío Ya después de este video No confío en ninguna amiga más Se terminó Este grupo Este grupo La única Que se levantó la bandera Fue Condor El resto son todas Un horror Bueno, amigas Gracias por estar en el canal Y gracias por acompañarnos a jugar Va a haber segunda parte, ¿no? Segunda parte la rompemos Pero practiquen un poquito Perfecto Bueno, pero no se olviden de quién ganó No te soporto No te soporto Te quiero Te quiero Bueno, las amamos Las amamos Gracias Gracias por estar en el canal Las amamos mucho Besos Besitos Besos Besitas Chao, bebés Un horrible Chao Chao, Diana Chao Ay, solo más Solo más Qué lindo Qué bueno que estuvo Estuvo increíble Soy la mejor impostora del mundo Sí o no? Claramente Estuve increíble ¿Tú no me reventaste? Te reventé Es que te tenía que reventar primero ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué te hacía? Porque me ibas a mandar al frente Si no No, no es verdad Quiero decirles Salgo Gracias amigas hermosas Por estar Las amamos mucho Les dejamos los canales Aquí abajo De todas De mujeres que crearon contenido Pero maravilloso Así que Les dejamos acá abajo Y Todas las personas Tenemos un closet Del cual salir No? Y ahora vamos a Soy la impostora No, no, no Te puedo decir algo Bronca Tengo bronca Me voy acá en broncada Todas mis amigas Son todas personas mentirosas Menos Condor Condor es la única Que me salvó Y me ayudó Ustedes son todas las peores Y Diana Que se hacía La que yo la perseguía Diana es lo peor Diana es la peor de todas Yo no sé En serio lo digo Y pobrecita Inta Que la cagaba matando Y no sabía ni quién La había matado Y Alex que lo rice Pelota Pobre Alex También horrible Bueno Bueno